Fíjense las protestas que se están dando en este momento sorprendentes, estamos hablando de varios países, ciudades importantes de Europa, que entre ellas pues ha estado Praga, ha estado París, Georgia por ejemplo, Georgia que también llama la atención, protestas impresionantes en las que incluso el mismo pues presidente Zelensky salió, transmitió una imagen para pues dar las gracias a todos los que están protestando, evidentemente estas protestas pues están en contra de la invasión de Rusia, básicamente pues están apoyando a Europa, están apoyando a Ucrania y aunque el gobierno de Georgia por ejemplo no ha querido ser muy pro Europa, está como neutralón digamos, pero la gente está muy clara en eso. Georgia sí, pero sí, pero ya pidió entrar a la Unión Europea, ya pidió entrar a la Unión Europea, o sea, no ha querido poner las sanciones porque lo tiene demasiado cerca y le da miedo que lo vuelvan a invadir, pues ya lo hizo en el 2008, o sea, este, ¿qué más? Bueno, en estas protestas básicamente se conectó de manera simultánea en vivo Zelensky y parte de sus palabras fue si ganamos será la victoria del mundo democrático, si Ucrania no aguanta, Europa no aguanta, si ganamos y estoy seguro de que ganaremos será la victoria de todo el mundo democrático, una victoria de la luz frente a las tinieblas, de la libertad frente a la esclavitud y bueno pidió a cada uno gloria a Ucrania, en cada uno de ustedes hay un ucraniano, fueron sus palabras. Sus palabras, fíjate, o sea, bueno, pues las protestas han sido impresionantes, no son las primeras, ya se habían dado más protestas, en este momento, pues el día de ayer fue, ¿no? Zelensky les pedía a los rusos, oigan, por favor, échenos la mano y sigan protestando, porque pues eso obviamente ayudará a que estas cosas se tranquilicen. Ajá, eso es, lo que sí es que son las primeras donde Zelensky habla directamente a la persona en vivo, en conexión simultánea, eso creo que es muy importante. Sí, eso es muy interesante eso. Pues bueno, vamos a otro asunto, otro tema importante.